Bienvenidos al Pitch Rose de A Campus Party. Es una actividad muy divertida que van a presenciar. Quiero primero, antes que nada, presentarles a los jueces que van a estar evaluando los pitches de las siete startups que nos acompañan la noche de hoy. Entonces, quiero que los asociban con un fuerte aplauso. Y comienzo por mi lado derecho. Un fuerte aplauso. Con el favor y CEO de Platzi. Freddy. Test, 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 test. Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Mi nombre es John Freddy Vegas. Soy el CEO y cofundador de Platzi. Antes de arrancar, quiero que tengan muy en mente que la gente que va a pasar acá está absolutamente muerta del susto y generando kegels naturales en este instante. Para los que saben qué son kegels, ríganse del resto. Ignórenlo, no lo googleen. No lo googleen. Empieza por K, no lo googleen. Así que, porfa, denles el máximo apoyo. Sean exageradamente positivos. Porque esto es muy difícil. Gracias, Freddy. Y a continuación tenemos a Leti Gasca, cofundadora de Fuck Up Nights. Un aplauso para Leti. Buenas noches. Breve, breve. Luego tenemos también a Katherine Hernández de Rappi. Bienvenida, Katherine. Gracias. Finalmente, Christian Van der Herst, cofundador. Gracias también. Bueno, echarle porras a la gente. Gracias. Exageradamente positivos, por favor. Muy positivos. Exacto. Listo. Pues la dinámica es la siguiente. Tenemos siete startups que van a pasar aquí. Van a hacer su pitch en tres minutos. Van a tener únicamente tres minutos. Acabando los tres minutos. ¿Qué vamos a hacer todos? Aplaudir para que se callen. ¿Qué? Y después de eso, nuestro panel de jueces va a tener cinco minutos para hacerles preguntas, darles feedback y todo eso que es muy divertido. Entonces, ¿estamos listos? ¿Tenemos siete startups elegidas al azar? No, no es cierto. Y, eh. Aló, aló. Ah, mucho mejor. Ya no tengo que gritar. Bien, pues ayúdenme recibiendo con un fuerte aplauso a Alberto Ceballos de Mi Envío. Alberto, ¿estás listo? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alberto Ceballos. Soy CEO de Mi Envío. ¿Pero qué es Mi Envío? En pocas palabras, nosotros comparamos servicios de envíos para que pequeñas y medianas empresas puedan enviar más fácil, rápido y con un costo que les permita crecer. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Hoy en México es muy complicado enviar algo. De verdad, muy complicado. Entras en una página web, te das cuenta que no puedes hacer nada en la página web de la paquetería. Hablas por teléfono, te das cuenta que no puedes pagar por teléfono y tienes que ir a la paquetería a pagar. Vas a la paquetería y al final ya perdiste mucho tiempo, dinero y decís, tienes tu negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto está haciendo que emprendedores tengan un obstáculo más porque no pueden lograr sus objetivos. Se desconcentran en lo que realmente importa. ¿Cuál es la solución? Necesitamos conseguir una página web que sea muy sencilla, que use infraestructura que ya existe porque no tenemos que ir reventando la rueda y en un solo lugar podemos poner diferentes opciones de envíos. Para que las personas y empresas puedan elegir lo que realmente necesitan. Es por eso que hemos creado a mi envío. El comparador de envíos de México. Una página web muy sencilla que únicamente tienes que ingresar, pones dirección de postal de origen y destino, comparas entre diferentes productos, das los detalles de envío, pagas en línea y listo. Ya tienes tu envío listo para que pueda pasar la paquetería por él y llegue a su destino. Hoy en mi envío ya contamos más de 300 clientes con los cuales estamos ayudándoles a que puedan crecer y lograr sus objetivos. Eso es todo y muchas gracias. Eso fue muy rápido, te quedó todavía un minuto. Perfecto, pasemos a cinco minutos, preguntas, jueces. Tenemos otro minuto para preguntas. ¿Me puedes contar un poco? Veo que es muy para el usuario final, preguntar dónde enviar, etcétera, tal. ¿Qué tipo de dinámicas de paquetes manejan? Grandes envíos, pequeños. ¿Cómo diferencias la pequeña, la grande empresa y cuál es la oportunidad más grande que tienes acá? Realmente no necesito diferenciar la pequeña y la grande empresa. O sea, realmente tenemos clientes incluso grandes en los que bien valoran lo que estamos haciendo debido a que a veces entre departamentos no quieren meterse en otro departamento de logística y le bien valoran los servicios. Entonces por ahí no diferenciamos. Sin embargo, todo el producto que hacemos está enfocado para pequeñas empresas y emprendedores. Ahora en cuanto a los pesos de los paquetes, no nos afectan tampoco. Únicamente hacemos obviamente paquetería que es hasta 70 kilos. No hacemos más. Todo lo demás para nosotros no nos afecta porque es lo mismo atender cualquier tipo de paquete. Lo que hacemos es conectar las necesidades de un usuario con lo que puede ofrecer una paquetería. Muchísimas felicidades por tu proyecto. Me gustó mucho. Considero que te tardaste un poquito. Bueno, algo ahí con el problema. Yo utilizaría ese tiempo para explicar un poquito más sobre cómo ganas dinero y cuál es tu mercado. Muchísimas felicidades. A cada quien pregunta. A mí me gustaría saber, bueno, ya nos metimos aquí a tu página y ya vimos quiénes son. Tú subcontratas. Quiero entender bien cómo es que subcontratas el tema de la paquetería con otras empresas. Y me interesa saber si quienes lo hacen en moto o en bici están asegurados, tienen seguro de gastos médicos. Ahorita, de hecho, no tenemos ninguna empresa que haga mensajera local. Solo son envíos nacionales. Si bien dentro de poco tiempo vamos a hacer una integración, por ahí estamos con pláticas con empresas de paquetería local muy interesantes. Que ahí, bueno, nosotros nos delindamos siempre de ese tipo de cosas porque solo hacemos la conexión con el proveedor, ¿no? El proveedor se encarga de toda esa parte. Lo mismo con FedEx. FedEx puede tener un problema, pero nosotros ayudamos al cliente a que se lo sube el problema pero al fin de cuentas, el responsable es la paquetería. Oye, tu objetivo más grande es obtener, con este pitch, ¿inversionistas o clientes? Yo creo que clientes. ¿Clientes? Sí, un poco más. O sea, tú sientes que no necesitas inversión y nada por el estilo. Pues que acabo de terminar, bueno, estoy terminando un proceso de inversión ahorita mismo. Ok. Y pues la llevo de una manera diferente. Listos. A nivel de pitch para clientes está muy bien. Me sorprendió que el 80% de tu pitch estuvo en un slide y el 20% de tus pitches estuvo en cuatro slides. Entonces, en un punto fue a ultra alta velocidad. ¡Oh, Dios! El producto existe, ¿verdad? Bye. Quizás podrías pasar un poco más de tiempo en mostrar. A medias que contabas cosas, podías irme mostrando el producto y ya saber que el producto es real, que tiene tracción, que tiene clientes. Tu slide de tus clientes es muy poderoso porque provee validación social. Es un slide muy bueno y le dedicaste menos de 10 segundos. Mientras que el slide este bonito de los colores negros con rosado le dedicaste como dos minutos. Está muy bueno. Lo único es que creo que estaba desequilibrado tu mensaje principal de las herramientas que tienes ahí. Pero es algo muy pequeñito. Está muy cool. Felicitaciones. No, de hecho ahí fue un poquito un problemita de logística aquí. Que me habían dicho que no iba a hacer presentación y al final sí. Yo usé lo que tenía en la mano. Entonces, ahí está. Pero la presentación buena. Improvisación, habilidad básica. Creo que tenemos un minuto más quizá. Felicidades también. ¿Y qué harías si después de Campus Party el mercado explota y mañana se te duplica la cantidad de clientes? ¿Tienes esa capacidad instalada? Precisamente durante la semana pasada, dos semanas pasadas. Estamos preparando para eso porque uno menciona presentación, pero acabamos de terminar una API para hacer un poco más automático el proceso y tener clientes un poquito más poderosos y grandes. Entonces, nos acabamos de preparar tanto en servidores como en equipo, comentación de clientes para todo este crecimiento que podemos tener muy, muy grande. Yo a nivel de feedback quería agregar un poco lo que comentaron. Creo que siempre que uno tiene una presentación hay que tener un objetivo. Quiero aprender a dar mejores pitches. Quiero que la gente use mi producto. Quiero hablar con emprendedores para que me aconsejen, etc. Eso no quedó muy claro. Ya que hay gente acá que puede usar el producto, invítalos, que lo prueben. Úsenlo, prueben. Ey, si mandan algo de la Campus a donde quieran, mañana yo mismo lo llevo. Yo no sé, algo. Ofrece algo para aprovechar y vincular. Creo que cada pitch tiene que tener un objetivo. Si el objetivo es decir soy el más chingón, pues que ese sea el objetivo. Pero tener muy claro qué está pasando. Y mi última pregunta es aplicación móvil. He visto muchas aplicaciones en este segmento pegadas a aplicación móvil. ¿Hay planes? ¿Está en el camino? Sí, sí hay planes. De hecho, tenemos igual planes un poquito más inteligentes de tecnología para reconocer medidas de paquetes, etc. Pero ahorita mismo estamos concentrados en nuestra API. Perfecto. Un aplauso. Eso es todo. Una última pregunta. De las personas que están en la audiencia, ¿quiénes tienen empresas que necesitan servicios de paquetería, mensajería? Alcen la mano. Muy bien. Échales el ojo. Perfecto. Gracias. Listo. Muy bien. Y a continuación viene Francisco ¿Cómo? Francisco Guarneros de Failbox de Failbox un fuerte aplauso por favor. Francisco tienes tres minutos y empiezan ya. Bueno, voy a tomar cinco segundos para perder el miedo. Gracias. Bueno, la primera pregunta para ustedes ¿Qué prefieren? ¿Comprar barato o cuidar al planeta? Barato. Y chingar al planeta aquí dice bueno. Hay personas muy conscientes que eligen las dos. Bueno, Failbox. ¿Qué es Failbox? Nosotros no tenemos miedo de decir lo que somos. Somos una caja fallida y lo que estamos detectando son fallas para convertirlas en oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad que detectamos en el piso de venta? Imagínense un Best Buy o Office Depot. Hay empaques que se dañan por el uso por la exhibición y esos empaques la gente no los elige. Los va relegando y los va apartando. ¿Qué es lo que pasa con ese producto? Tiene dos formas de salida o entrar al remate lo cual es muy costoso para las marcas o regresárselo al fabricante para que sea reempaquetado generando así el doble de gasto y mayor contaminación. Bueno, Failbox ¿en qué consiste? Es una plataforma digital es un e-commerce en donde vamos a vender productos nuevos con el empaque dañado y descuentos reales. ¿Les interesa? ¿No los oigo? Es así. Bueno, nuestro mercado principal son los millennials aunque no se sientan fuera de contexto todo el mundo entra aquí en Failbox. Somos una nueva solución en la etapa de comercialización de los productos. Estamos innovando y queremos que ustedes sean parte de este proyecto. nuestro diferenciador es la variedad de productos. Vamos a iniciar con el tema tecnológico. Van a poder comprar un iPad, una computadora, una impresora, un smartphone, simplemente con el 20 o 50% de descuento dependiendo del producto pero únicamente porque el empaque está dañado. Las ventajas estamos innovando, tenemos variedad de producto y somos un e-commerce eco-friendly. Estos son los diseños del sitio web que va a lanzarse dentro de tres semanas. Mañana tenemos un pitch en la sala de marketing digital. Los invitamos a los asistentes, les vamos a dar un cupón del 15% de descuento porque en las próximas tres semanas va a ser el lanzamiento oficial de la plataforma. Bueno, al final todos ganamos. Gana el fabricante, ganamos nosotros como consumidores y gana el planeta al evitar mayor contaminación innecesaria. En el primer año como les decía nos concentramos en tecnología, en el segundo artículos personales incluso juguetes y en el tercer año la escalabilidad del negocio va a alcanzar bebidas y alimentos. Tenemos una experiencia de la plataforma, hicimos una versión beta y durante seis días consecutivos tuvimos venta. Dos, uno, bien, muchas, muchas gracias y ahora pasamos con los jueces. Cinco minutos. Oye, entonces, solo para entender, ¿tú vendes productos con cajas dañadas más baratos? Sí, nuevos. Bien, pero la caja está dañada y por ende son más baratos. correcto. Lo que pasa es que el 35% de tu presentación no tenía ni idea de qué hacías hasta que mencionaste que era eso, pero hablaste de cómo era importante el planeta y cómo yo soy una mala persona por lo que dije que tal, que está bien, no tiene ningún problema los pitches normalmente no se benefician de usar frases que mucha gente ha usado como salvar al planeta o como millennials. Cuando mencionaste los millennials pasaste el slide a toda como si no estuviera seguro de tu target market. Yo creo que todo el mundo es feliz cobrando más barato. Esto es todo un negocio en Estados Unidos y en general en otros tipos de e-commerce. No es la primera vez que está el tema de vender más barato una caja dañada porque pues no la van a comprar en retail. Mi última pregunta antes de continuar con el feedback es igual, tu objetivo es más hablarle a inversionistas y gente que suena a tu proyecto o hablarle a potenciales clientes con el pitch. Potenciales clientes. Ok. Entonces está bastante bien tener un eslogan. Tú al principio dices les voy a contar que es failbooks después del intermedio y al final del desenlace. No tienes que hacer la historia así tan de frente cuando estás vendiendo algo. Ten un eslogan directo. En mi caso Platzi es educación online efectiva y luego les echo el cuento de cómo van a salvar a los delfines con cursos de html. Pero primero explícales oigan yo les vendo cajas de productos baratos porque la caja tiene un rayón y es mucho más barato. ¿A quién no le gusta el dinero gratis? Gracias. Nuestro eslogan es lo que cuenta lo de adentro. Ok. Busca otro eslogan que diga te vendo una caja dañada y es barata ahorra plata. Bueno. Muchas felicidades. Gracias. Antes de darte el feedback quiero hacerte un par de preguntas. ¿Quiénes son tus proveedores? Actualmente tenemos ocho proveedores dados de alta en la plataforma y son empresas como Perfect Choice. Como empresas que dejan muchas cajas dañadas, ¿no? Empresas que están en retailers y precisamente por el flujo o el círculo de vida de su producto en el retail se le daña el empaque, se lo regresan a la fábrica y ellos lo que tienen que hacer es mandar a producir más empaques. Por lo tanto están generando mayor gasto y contaminación. Me gustaría saber si has previsto qué posición tomarían ustedes si alguno de sus proveedores decidiera hacer eso mismo pero ellos. Es decir, ellos mismos lanzar su sistema en línea donde te venden eso mismo con otra marca a la mejor. Sí, serían unimarca en realidad y estarían tachando un poquito el tema de la apariencia de la marca, no tanto ser una marca socialmente responsable a través de sumarse del proyecto de Failbox. Con Failbox además de vender esa imagen de socialmente responsable no tendrían por qué no dar más barato, al contrario, están apoyando al planeta y están apoyando la economía del consumidor. igual yo intentaría explicar muchísimo mejor eso del producto con la caja de rayadas porque yo tampoco entendía hasta después pero bastante bien ¿tú te aseguras de que el producto no venga dañado también? Viene por parte del fabricante el producto nosotros no tenemos inventario nuestro inventario es cero y es directamente el envío por parte del fabricante por lo tanto cuenta la garantía el producto es totalmente nuevo. A mí me gusta este tipo de proyectos tengo una duda sobre cómo funcionaría ya prácticamente voy a llegar y voy a tener un catálogo de opciones tipo Amazon o van a ser ofertas a esto es el producto de hoy este es el de mañana ¿cómo vas a asegurarte de mover ese flujo? Si vas a tener una categoría de productos como decía vamos a iniciar con tecnología pero en tecnología entra cómputo entra impresión entra telefonía accesorios etcétera vas a tener todo en multifunción Y lo otro parte de la presentación tiene mucho que ver con salvar al planeta aunque me gusta el fin no sentí que eso esté tan conectado siento que es más el ahorro siento que más nos traes vas a ganar con ahorro vas a ahorrar me preocupó cuando hablabas de cajas dañadas y comida a tercer paso porque yo decía uy eso me da un poco de desconfianza pero si logras confianza con las primeras categorías es fácil escalar entonces tienes algo muy poderoso con el ahorro y creo que todo a quien le gusta ahorrar aquí solo con eso no necesitas además de eso si salvas al planeta está chévere pero no es no es tal vez el mayor incentivo si de hecho bueno el plan de lealtad que tenemos es por un usuario con seis compras que realice vamos a donar un árbol a través del clúster forestal esto significa que no solamente vamos a plantar un árbol de manera conjunta sino que alguien nos va a dar el respaldo para poder mantener ese árbol ok un consejo si quieres que esto sea un negocio enfócate en el negocio no en plantar árboles listo ya se acabó el tiempo si de hecho si nos enfocamos en eso y a través del clúster forestal vamos a hacer eso gracias 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 Francisco genial ¿les está gustando? si no les está gustando ¿verdad? voy a volver a preguntar ¿les está gustando? bien porque ahora viene ah ok hay que esperar pueden contar un chiste pueden ponernos musiquita como la de Jopardy ¿no se ve? problemas técnicos sí tenemos soporte técnico por favor acá es este ah 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 sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? ¿No les pasó? ¿Cómo pueden tener tres años de experiencia cuando son recién egresados? Entonces, este es el insight y lo que nos inspira para crear esta plataforma, que es una plataforma interactiva para crear un puente entre universitarios y empresas a nivel nacional e internacional. Nosotros, al plantearle este proyecto a algunas organizaciones e instituciones, como Oxford International, nos dicen que nos van a apoyar con algunas becas para participar en el extranjero. Es decir, las personas que contesten bien las preguntas de nuestra aplicación van a poder ir al extranjero a estudiar con Oxford. ¿En qué se basa todo esto? Bueno, aquí les presento una pantalla previa de lo que sería esta aplicación, que son mapas de ciudad, utilizándolas como un juego donde nosotros podemos visitar diferentes empresas y podemos acceder a sus edificios que están patrocinados por cada una de ellas y ellos nos van a ofrecer diferentes prácticas, nos van a hacer preguntas, test de producto, podrían hacernos preguntas sobre casos prácticos y el universitario al contestar estos casos prácticos va a poder obtener puntos adicionales e incluso la oportunidad de trabajar con estas empresas. Si la empresa le gusta tu propuesta, automáticamente pasas a trabajar con ellos y liberar tus prácticas profesionales. O bien te pueden liberar una carta de recomendación para poderla tú agregar a tu currículum. Ahora sí, decirle a la empresa cuando salgas de la universidad, ¿querías que tuviera experiencia antes de salir o de ser un egresado? Bueno, aquí tengo una carta donde Visa o donde Samsung me dice que tengo esa previa experiencia y que escogieron mi idea. Tenemos nuestro amiguito Loki que nos va a llevar por el tutorial del juego y al mismo tiempo nosotros en los edificios de bibliotecas podemos contestar preguntas del temario de nuestra carrera. Tú cuando te das de alta en la aplicación, escoges tu carrera y tu universidad. En estas preguntas de la universidad, nosotros contestamos en base a lo aprendido y con esto podemos generar más puntos para que se desbloqueen edificios que tienen las empresas disponibles. Tres, dos, uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a jueces. Apply. Mi pregunta de toda la vida. ¿Tu objetivo es más conseguir clientes, diarios finales o inversión, gente que te apoye en el proyecto, etcétera? Ok. Inicialmente es conseguir clientes, pero empezamos a obtener mucha retroalimentación y apoyo de otras organizaciones. La presentamos a ProMéxico y... ¿Qué presentaron? ¿La idea o el producto? La idea con el producto. ¿Ya tienes el producto? Ya tengo el producto. ¿Ese es el producto? Sí. O sea, hay un teléfono en el que esto corre. Con datos. ¿Cómo, perdón? Eso es un teléfono, ¿verdad? Gigante, pero un teléfono. Sí, sí, sí. Tú tienes un teléfono en tu bolsillo donde si lo abres, esta aplicación corre. Sí, así es. Ok. ¿Cuántos usuarios tienes? Se lanza en agosto. Ah, no es lanzado todavía. Ok, listos. No, pero el servicio ya está listo. Bien. El producto ya está listo. Me costó mucho trabajo entender qué haces. Al principio parecía que eres un puente para conseguir mejor empleo para universitarios. Luego dices que quieres ayudar a conseguir becas en Oxford. Y luego tienes un Farbill para ver todas las opciones de la gente. No, es más SimCity que Farbill. Estoy confundido. No me quedó realmente claro qué es lo que haces. Si lo fueras a resumir en un tweet, ¿qué haces? Ok, correcto. Es un juego que vincula empresas con universitarios contestando casos prácticos dentro de la aplicación. Ah, genial. ¿Por qué un juego? Porque es más divertido, dinámico y lúdico para las universidades. Es el LinkedIn de los universitarios, por así llamarlo. ¿Y el LinkedIn de los universitarios no es LinkedIn? No. Eso es para empresarios. Ok. Los universitarios no tienen posibilidad de conseguir empleo si no tienen una carrera terminada. Ok. Felicidades. Bueno, te voy a dar primero. Creo que es importante que cuando estás tratando de convencer a alguien, tú usas palabras que reflejen ese convencimiento. Por ejemplo, en algún momento dijiste, nos dijeron que nos van a dar unas becas y eso suena así como que nos dieron su palabra, pero no está firmado ni nada. O sea, yo como que trataría de ser mucho más contundente al comunicar esto. Y a ti, ¿quién te da el dinero? ¿Quién paga? ¿El universitario o la universidad? ¿O la empresa? La empresa compra sus edificios en la aplicación. ¿Cuántas empresas ya te han comprado sus edificios en la aplicación? Ocho empresas. Que hable más fuerte. Ok. Y estas ocho empresas, ¿cuántos alumnos pueden albergar? Bastantes. Una de ellas es la American Marketing Association. Es como el ISO 9000 que avala a las empresas, pero la AMA avala a las instituciones de mercadotecnia, publicidad y comunicación. Ellos tienen toda una base de datos nacional bastante fuerte para poder hacer las invitaciones de esto. La otra es ISEC, que es una organización avalada por la ONU, que está presente en más del 70% de universidades del país. Y ellos tienen, desde los exalumnos como alumnos, toda la base de datos para pedirles que descarguen la aplicación. Y la otra es Oxford International de Inglaterra, que tiene vinculado toda la base de datos de Colombia, México y Nueva York, que es donde vamos a lanzar la aplicación, para poder divulgar todo esto. Ellos son los que te están dando el dinero. No, el dinero lo estoy poniendo yo. Ah, pero estoy pensando en, desde luego el dinero lo pones tú ahora, pero ¿quién es tu cliente? Mi cliente son las empresas. Las empresas que quieren poner un edificio en la aplicación. Todo esto a lo que voy es que cuando el negocio agarra tracción, puede que tengas un problema de desequilibrio entre oferta y demanda, entre espacios disponibles y alumnos que quieran tener un espacio. La verdad también me costó un poquito de trabajo entender cuál es tu, qué es lo que haces. Entonces, empezaste como queriendo decir la solución y después saltaste directamente a interactuar con el público. Entonces, yo interactuaría primero con el público, exponiendo un problema y después lanzaría la solución. Y un poco más de organización con Slides, porque hablaste de becas y ya después de… Sí, correcto. De hecho, fuimos elegidos hace 10 minutos que dijeron que si queríamos pasar, no teníamos tampoco listo nada. No, perfecto. Oye, y hay que aprovechar las oportunidades. Eso es importante. Hay algo importante y es que siento que haces statements demasiado amplios. Es como das por dado ciertas cosas, donde nos pones a pensar si queremos creerte o no. Entonces, más que todo te quiero dar feedback. Mencionas mucho, por ejemplo, el problema es muy difícil. El problema es, hay jóvenes que no están consiguiendo trabajo. Los voy a solucionar. Pero para que un joven consiga trabajo, necesita experiencia, de acuerdo a ciertas empresas. Pero luego hay otras empresas que no explican y este es el caso de que te piden experiencia, etc. Esas son empresas que tienen otro problema. No saben reclutar. Entonces, estoy ayudando a jóvenes que no tienen experiencia. Pero hay empresas que no saben reclutar a esta gente. Y adicionalmente, quiero ser el LinkedIn. Y LinkedIn es gigante. Lo acaban de comprar por miles de millones. Entonces, ese sería mi feedback. Muchos statements. Muchísimas gracias por el feedback. Gracias. Disculpen. Solo para darles el contexto de algo que creo que se está perdiendo para los próximos. Yo soy Freddy Vega, el CEO de Platzi. Nosotros somos una startup que es parte de Y Combinator. Tenemos 260 mil estudiantes. Y Y Combinator es una de las redes de emprendimiento más grandes del mundo. Ella creó Fuck Up Nights, que es uno de los eventos más importantes de fallos en el emprendimiento. Ella es catering de Rappi, una de las empresas de más rápido y explosivo crecimiento que destruyeron y aniquilaron por completo a sus competidores en Bogotá, Medellín, Cartagena y México. Y él es Christian Vanderhens, que es el CEO y founder de Platzi. También parte de Y Combinator y hace 20 años creó la primera comunidad web en español. Y de ahí viene el feedback. Ahora sí. Listo. Gracias, Freddy. Y ahora quiero que le den un fuerte aplauso. Ah, no, todavía no. Muy bien. Genial. ¿Qué les ha parecido? ¿Bien? ¿No? ¿Más o menos? Como César. Levanten el pulgar. Likes. No likes. ¿Quién puso así? ¿Ok? ¿No? ¿Nada? Estamos jugando al César. Si les gusta o si no les gusta. En lo que hacemos tiempo, porque viene... No sé qué equipo, ya haré. Muy bien. ¿Sí? ¿No? Ok. Listo. Denle un fuerte aplauso a Josué Daniel García de Makers México. Ahí viene, ahí viene, Josué. Tres minutos, Josué. ¿Qué? Otra segunda. Ok, ya. Perdón. No, es que ya estaban bien dormidos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sorreí, me tuve que pasar para acá, pero no quiso abrir. Yo creo que mi oficero pirata. Nosotros somos Makers México. Si tiene faltas de horografías, que es la que no guardé, perdón. Disculpen. Somos cinco chavos que decidimos emprendernos algo que ayudara a la comunidad mexicana. Venimos de Tijuana, la capital del mundo. Decidimos hacer algo que ayudara a la comunidad mexicana más allá de la ola del emprendimiento que se está dando ahorita. Tomando en cuenta, bueno, les platico primero cómo surgió. Hace aproximadamente como cinco meses compramos el dominio Makers México. Un dominio, pues, los que saben dominio se van a dar cuenta que es un dominio muy bueno. Entonces, iniciamos una lluvia de ideas a ver qué podíamos hacer con ello. Tomando en cuenta varios puntos. En México tenemos más egresados y más profesionistas que empleos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Están seguros? Yo, bueno, es lo que me dicen diario. Entonces, yo creo que sí. ¿Qué es lo que está pasando a raíz de esto? Que muchos de nuestros egresados, de nuestros profesionistas, de los genios que están en México, se están yendo a otros países a buscar oportunidades. ¿O sabes qué? Los que no se están yendo, están buscando otros empleados. Están ganando poco. Y realmente no están ganando lo que ellos, para lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque la demanda ha estado creciendo muy, muy, muy fuerte. Y también, pues, el mercado va creciendo, va cambiando. Entonces, tomando en cuenta esos puntos, nosotros decidimos crear algo a raíz de esto. La idea principal era crear una incubadora para makers, para genios. Pero dijimos, yo ya estuve en un proceso de incubación, en dos incubadoras, y he conocido muchos chavos que también no han estado. Y entonces empezamos a hacer un feedback de todo lo que han hecho y qué sentimos nosotros, los emprendedores, que está mal. Yo les platico un poquito. Llevo cinco años siendo líder estudiantil del sistema de los tecnológicos y promuevo el emprendimiento como loco en mi institución. Tengo una institución de 8 mil estudiantes y únicamente 15 chavos estamos emprendiendo de 8 mil. Los demás no quieren. Me desvío, voy a los salones, vamos a emprender, por favor, ven, te mire a todas las oportunidades, el INAEM me está regalando dinero, vénganse. Y no quieren. ¿Por qué? Por las razones que sean. A veces porque les da miedo, porque no quieren, porque no quieren ese compromiso. Entonces dijimos, vamos a revolucionar la metodología de enseñanza. Hice mucho beatbox. Ok. ¿Qué vamos con fuertes? Makers México. Debido a que se te acabó el tiempo, si fueras a resumirlo en un tweet. ¿Qué es Makers México? Makers México. Fuente de empleo para los no emprendedores, no un puente de oportunidades, sino una estancia de oportunidades en tu país, fondos de inversiones y se animan a... No, ya es más de un tweet. Ya es más de un tweet. Ya es más de un tweet. Era un tweet para la novia. Tengo dos puntos de feedback. A mí me parece que lo que estás haciendo es excelente. Me encanta tu idea. Y lo del rap fue maravilloso. Probablemente si no hubieras hecho lo del rap, habrías tenido más tiempo, pero no estaría tan feliz. Así que está bien. Mis dos puntos de feedback son, esto para ti es, yo creo que esto aplica a todas las ramas de la historia, de trabajar profesionalmente. Resume. Resume mucho. La inmensa mayoría de lo que dices no tiene información. Enfócate solamente en las cosas que tienes información. Nunca nadie se ha quejado porque algo fue muy concreto. Nadie es como, este man fue demasiado al punto y preciso. Maldita sea. No. Eso es genial. Entonces resume. Siempre. Y otro que es algo muy, muy pequeñito, porque de nuevo, la idea me parece muy buena, aunque no la alcancé a ver completa. Incluso si la cagaste en un pitch, nunca pidas perdón. Pedir perdón no te ayuda en nada, resalta más que la cagaste, y te hace perder más tiempo. Si hay un error, aunque estés incendiado en llamas, continúa. Luego ya solucionas el problema una vez terminado el pitch. Porque tienes muy poquito tiempo. Pero es importante resumir, y no ganas nada pidiendo perdón. Incluso si honestamente mataste a alguien antes de subir al escenario. Bueno, a mí también me encantó lo del principio. Muy bien hecho. Y un tip sería, keep it simple. Ese es como un mantra que hemos tenido en Foco Up Nights todo el tiempo. Keep it simple, make it happen. Y te diría que mantenga simple tanto la idea, esto me parece como súper complejo, es como un poco de tres organizaciones con operaciones muy diferentes. Y también mantén simple la comunicación. Entre menos palabras uses, mejor. Hola, felicidades también por tu proyecto. Está súper cool. Igual trataré de resumir todo en un tweet, literal. Está súper cool que quieras hablar como que todo el proceso y toda tu historia. Pero creo que en este caso sí tendrías que haber dicho que hacías. Aplaudo el Human Beatbox. Siempre úsalo. De verdad. O sea, que eso se vuelva tu firma cada vez que des un pitch. Y sigue. No pares. Ey, ya empecé. Y ahora estoy haciendo esto, etc. Vi que traes mucha fuerza como líder estudiantil. Y eso lo sentí. Quieres emocionarnos. Quieres vincularnos. Y sean parte de esto. Y cambiemos México. Y resolvamos el problema del desempleo, etc. Tal. Ya estaba montado. Yo ya votaba por ti, pero no sabía si tenía que votar o qué onda, de qué se trataba. Entonces, motivas mucho. Encárgate de dejar un mensaje más claro de... Quiero que me ayuden con tal cosa. Y ahora los voy a motivar. Y ahí beatbox el resto. Ya está. Ya. Nos subimos todos. Así que felicitaciones. ¡Gracias! ¡Guau! Eso fue rápido. Muchas gracias, Cosué. Que se vaya preparando el siguiente equipo. Ya solo nos quedan dos. ¡Qué rápido se pasó el tiempo! Un aplauso fuerte para los dos que faltan. Para motivarlos. Ya tuvieron la oportunidad de ver más o menos los errores comunes de los equipos anteriores para que ustedes nos lo repitan. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿No? ¡Tun, tun, tun, tun! Bueno, en lo que... Denle la bienvenida a Pablo Herrada de Jimoti. ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! Hola. Ya. Bueno. Ok. Bueno, rápido. Jimoti. Jimoti. Emociones de lealtad. Jimoti es un servicio de fidelización de usuarios y clientes a través de recompensas reales en aplicaciones móviles. Somos... Somos una API, un servicio para desarrolladores, para que ustedes desarrolladores puedan monetizar sus aplicaciones. El canal mobile en este momento está siendo atacado por videos, por spam o el marketing mobile. Está muy poco educado. Nosotros queremos tener esa parte de educación para ese mercado a través de nuestro servicio que es recompensas reales para complementar las experiencias de ustedes desarrolladores hacia sus usuarios. Atacamos tres diferentes problemas. El spam que tienen los usuarios, la marca, tratamos de disminuir su costo de adquisición mandándoles leads con prospectos de conversión y hacia los desarrolladores. Más del 80% de usuarios más del 80% de usuarios tienen a dejar la aplicación. Entonces tratamos de tener un engagement con ellos. Es muy sencillo. Nosotros tenemos unas variables que se llaman emociones de lealtad de ustedes desarrolladores. Ustedes lo implementan en su aplicación y dependiendo de los momentos que ustedes decidan, nosotros le mandamos una recompensa a su usuario a través de nuestro servicio. Nuestro modelo es muy sencillo. Nosotros cobramos por view y cobramos por conversión. Nuestro cliente en este momento es la marca o las agencias que hacen campañas de marketing y los desarrolladores es una API gratuita para ustedes. Las ventajas es de que puedes llegar a un mercado totalmente segmentado. Puedes monetizar y fidelizar usuarios y puedes tener un poco más de engagement como aplicación. En este momento estamos por lanzar un beta donde de hecho ya está funcionando de manera manual. La forma automática ya sigue es nuestro siguiente liberación pero vas a poder tener vas a poder generar campaña bueno la marca va a poder generar campañas en segmentos muy especializados en el mercado mobile. Bueno un poco de nosotros hemos pasado por varias incubaciones y estamos en un proceso de partners y vinimos a Campus Party a promover que los desarrolladores implementen ese tipo de servicios para complementar las experiencias de sus usuarios. felicitaciones una consulta para la audiencia quienes acá son desarrolladores esta pregunta esta pregunta que acabo de hacer creo que es clave para que tú la hagas siempre porque veo una presentación muy buena y muy técnicamente correcta pero puede ser que tu audiencia no esté preparada para tal cosa y entonces ahí se rompe un poco el mensaje creo que las personas que vieron oh API beta sí claro mando un email me da esta data etcétera tal entonces piensa en cómo tener diferentes versiones o incluso si tu audiencia no tiene tanto desarrollador hey esta es la parte técnica y el resto se lo pueden pasar a su equipo técnico para que lo maneje entonces pensar mucho en la audiencia en eso nos equivocamos muchísimo cuando amamos mucho la parte tecnológica entonces sería mi feedback pensando en la audiencia que ya viste de que hay desarrolladores pero no son tantos cómo podrías explicar sin hablar de un API y de un servicio lo que estás haciendo nosotros fidelizamos tus clientes y fidelizamos tus usuarios a través de rewards sería eso me gustó mucho el orden de las slides está muy bien organizado creo que tenías todavía al final un poquito de tiempo y hubiera mencionado también al equipo bueno ahí está mi team exacto y tienes ya cerrado acordados con algunas empresas en este momento estamos cerrando con Cinepolis y viajes en globo estamos yendo a recompensas muy generales para poder darle demanda a aplicaciones con momentos muy generales es nuestra primera etapa dependiendo de cómo vayamos creciendo vamos a ir granulando mucho este tipo de recompensas para mercados ya muy específicos pero sí estamos tratando ya con e-commerce grandes o muy generales para abarcar más que nada muchas felicidades me encantará este gracias ¿cómo es tu colaboración con Oxfam? ah tengo una una amiga que trabaja ahí y bueno no me dio tiempo de pensar todo bueno de todo esto aquí Gimoti tiene una parte social igual tuve que recortar diapositivas y todo pero tenemos una parte social que queremos predicar que no sólo la marca gana no sólo el usuario gana una recompensa no sólo la el developer se genera retención sino también queremos promover un poco la tecnología a personas con discapacidad pero discapacidad motriz o que no se pueden mover entonces independientemente yo doy talleres de desarrollo a personas sencillas de ruedas a personas así felicidades ok cuando vi que tienes como tu eslogan emociones de lealtad recordé el feedback que está dando todo el tiempo a ver entiendo que internamente emociones de lealtad es un componente de tu plataforma tú encuentras momentos mágicos en los que mandas recompensas a superusuarios de un producto para generarles más lealtad eso está increíble pero los eslogans poéticos eso como me encanta cosas así puedes comer solo una rexona no te abandona eso solamente funciona cuando tu brand ya está posicionado cuando la gente no sabe que es gimoti gimoti me suena no sé a un robot que me hace a un dulce no sé por qué robots de cocina hasta que tu brand no esté posicionado no puedes tener un eslogan de porque ese rexona no te abandona suena adorable pero qué tal que rexona sea un asesino en serie y uno quiera que lo abandone entonces ah no claro es un desodorante está bien no quiero que me abandone en brands en marcas el eslogan cuando hasta ahora estás arrancando debería ser descriptivo o no tener eslogan sobre todo en estos pitches donde es la primera forma el eslogan debería dar contexto de quién eres pero es como el poco feedback que tengo de resto muy bien felicitaciones gracias gracias pablo y toda una confesión les mentí no sé contar faltan todavía dos equipos faltaban tres anteriormente ahora faltan dos y todo bien todo bien quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso ya están listos ya estás lista ok no necesitamos un minuto muy bien ya tienes a su equipo favorito si no el del rap verdad si yo sé es muy buen intro muy buena forma de romper el hielo y es algo que los demás equipos deberían aprender probablemente no hacer beatbox porque yo sé que es una habilidad complicada pero siempre pueden encontrar formas divertidas de romper el hielo cuando se paran en un escenario cuando van a presentar y así no se siente como si estuvieran en la escuela presentando el proyecto final de la clase de comunicación oral una de esas cosas horribles se me están acabando los chistes como van por acá ok vamos a cambiar de equipo entonces vas a pasar tu primero ok tenemos un pequeño cambio en la alineación ayúdenme a darle un fuerte aplauso a Manuel Villegas de CAPTU tres minutos buenas noches mi nombre es Manuel Villegas soy el fundador y CEO de CAPTU me gustaría empezar la presentación con una pregunta ¿qué tienen en común estas imágenes? como nada más tenemos tres minutos yo les ayudo tiene tres cosas en común la primera es que en todas las imágenes hay personas la segunda es que todas son publicaciones mexicanas y la tercera es que aparentemente no hay ningún mexicano ahí y si ustedes ahorita recuerdan las últimas páginas de internet o anuncios que hayan visto ¿quién de ustedes piensa que está en Estados Unidos? la mayoría de nosotros y eso para nosotros fue una falta de autenticidad el hiper contexto nos está llevando a que la comunicación sea cada vez más personalizada en la publicidad el día de mañana entrarán ustedes a una tienda y alguien con algo como Google Lens los mirará y les dirá hola Manuel fíjate que la camisa de cuadritos verdes que viniste a buscar la semana pasada y no había hoy ya la tenemos y tiene el 30% de descuento te la llevas puesto te la envuelvo para regalo mientras llegamos a eso al menos hoy es imperdonable que las marcas estén haciendo cosas como las que les acabo de mostrar del otro lado este tipo de imágenes que ustedes no se imaginarían cuánto vale el mercado para el 2014 se estimaba que más o menos se vendían imágenes por 11 mil millones de dólares en el mundo Shutterstock es un ejemplo muy importante de este tipo de empresas y vendió más o menos 425 millones de dólares el año pasado planea vender 500 millones de dólares este año de imágenes videos y vectores del otro lado tenemos el contenido generado por usuarios que es otra mega tendencia yo me enfoco en el tema de la fotografía móvil todos los días se suben 1800 millones de fotos a redes sociales alrededor del mundo de las cuales más o menos unos 350 millones son en Facebook y 55 en Instagram ¿qué es Captu? recordemos estas dos cosas que les dije hay empresas que no encuentran el contenido que pueda comunicar mejor con los mercados locales del otro lado tenemos millones de personas tomando fotos de su desayuno y de su día a día que realmente refleja este mercado local nosotros creamos un marketplace que permite que los usuarios puedan subir sus fotografías convivan con funciones sociales como en Instagram pero que se protejan legalmente y se puedan vender para uso editorial y comercial nuestras métricas tenemos ahorita ya más de 31 mil descargas de la aplicación crecemos arriba de 40% mensual las fotografías estamos a punto de llegar a 100 mil son 100 mil fotografías a la venta no son selfies en el baño son fotografías de calidad nuestro modelo de negocios tiene tres líneas la primera se explora aquí nuestra tesis es que todos tenemos una foto muy buena en nuestro smartphone que podríamos enmarcar en nuestra sala bueno esa foto que ustedes enmarcarían en su sala alguien la podría utilizar en una página de internet en un folleto entonces cada que alguien compra una licencia de uso nosotros les pagamos a ustedes el 40% del otro lado tenemos me voy rápido misiones con estos 31 mil usuarios que tenemos ya registrados se pueden lanzar retos para que la comunidad tome fotos por ti gracias bueno no no listo jueces bueno te comento antes de antes de que terminaras la presentación ya estaba pensando en el feedback de oye lo que estás haciendo es muy peligroso de que nos das muchísimo contexto y no nos dices qué hacer hiciste muy buen trabajo de darnos contexto y luego decirnos qué hacer pero te faltó tiempo entonces el contexto lo puedes resumir un poquito más y ese ejercicio te quedó muy bueno yo te quisiera preguntar del marketplace ya hablaste de cómo vas a conseguir contenido qué hay en cuanto a vender ese contenido digamos este mercado de la compraventa directa de contenido generado por usuarios al menos en México y Latinoamérica no existía entonces nos dedicamos todo el primer semestre del año pasado en la conformación de la comunidad de una masa crítica de usuarios y de contenido para vender ahorita sí como se pueden lanzar los retos para que alguien tome la fotografía por ti también podemos lanzar retos patrocinados por marcas entonces ya hemos lanzado fotos para Telcel y por ejemplo ahorita cerramos un convenio con Spotify que va a ser una alianza global en la que se permita que los usuarios puedan participar para hacer las fotos de portada y en esto vamos a tener un intercambio de co-branding con ellos entonces nos hemos dedicado primero a la conformación de la comunidad y ahora ya estamos en la etapa comercial del contenido este es un pitch para inversionistas ¿verdad? sí, un poco está más perfilado igual creo que deberías de cortar un poquito más el problema e irte un poquito más rápido a la solución ¿me puedes explicar otra vez cómo es que ganas dinero y cómo recompensas a tus usuarios? sí tenemos tres líneas la primera es tú subes tus fotos de forma libre y si tu perro es fotogénico y alguien lo quiere utilizar para una página de croquetas te compra una licencia de uso de tu foto se venden en 10 dólares si nosotros le pagamos el 40% al fotógrafo en la segunda que se llama misiones alguien necesita una foto del perro pero con un impermeable morado entonces la puedes solicitar a la comunidad y la comunidad sube sus fotos para participar y que tú solo compres las que necesitas en ese sentido nosotros lanzamos estos retos a partir de 100 dólares es el mínimo para lanzar un reto a la comunidad y la tercera línea que son los retos patrocinados por marcas ahí hacemos una campaña de marketing de experiencia en lugar de registrar los códigos que vienen las taparroscas mejor toma una fotografía de cuatro cosas que te den la idea de lo que es la red 4G que es lo que hicimos con Telcel y en este caso nosotros le cobramos al anunciante más o menos 100 mil pesos para que se den una idea bueno yo no la verdad es que felicidades creo que no voy a repetir lo que ya se dijo anteriormente gracias y entonces si yo por ejemplo si yo pago 100 dólares y quiero lanzar un reto de mándenme fotos de Focops al final yo solo puedo obtener los derechos de usar una tú pides la foto de Focop de un evento te van a subir 50, 70 fotografías y tú puedes comprar todas las que te gusten de ese reto la primera se paga en lo que hayas ofrecido de recompensa vamos a pensar 100 dólares 120 dólares y el resto de fotografías las puedes comprar a precio del banco a 10 ya entendí muy bien tu modelo entonces pago para lanzar el reto y luego pago de nuevo para obtener las imágenes pagas por lanzar el reto porque es una foto que tienes que mandar a hacer o sea si estuviéramos hablando que quieres fotos de cachorritos ya tenemos muchas y las puedes comprar en 10 dólares pero necesitas algo de fotos ahorita aquí de Campus Party porque eres un medio y quieres que las fotos de todos los que estuvieron aquí cubriendo el evento nadie tiene más cámaras que los asistentes entonces nosotros ahorita podríamos conseguir fotografías de miles de personas cubriendo el evento podrías entrar a jalar las que tú necesites felicidades yo soy usuaria de Captur nunca he vendido ninguna foto creo que no soy buena fotógrafa un poco de paciencia entonces yo instalo tu app y mis pinches fotos que no hacen nada en el disco del teléfono puedo empezar a ganar dinero con ellas exactamente o sea todos ellos si instalan Captur pueden empezar a ganar dinero eso es espectacular nuestro eslogan en ese sentido es vende tus fotos gana más que likes si o sea si toma fotos a cosas legales y gana dinero exacto si está muy bien nosotros jodemos un montón con el tema de que sean concretos y resumidos porque en el mundo real casi siempre tienes menos de 3 minutos en YouTube una vez tú haces un anuncio después de 5 segundos la gente lo odia y no quiere aprender nada más entonces tú empacas en 5 segundos el mensaje y luego ves el resto es por eso que jodemos tanto con sean resumidos no solamente por el hecho de que sea para inversionistas o que el pitch o que solo tenemos 60 minutos en este escenario y luego vienen los perros y nos echan y nos muerden no les han dado de comer aquí en Campus Party así me explicaron que nos van a sacar de acá quiero aclararles es muy importante muy muy importante resumir uno de los componentes donde veo que puedes resumir es cuando explicas qué tan grande es Instagram y Facebook yo creo que tanto inversionistas como la gente normal entiende que Instagram es inmenso me da la impresión de que tú intentas mostrar lo grande que es el negocio de las fotos pero lo que termina pasando es que tú dices Instagram que tiene estos millones de fotos es así de grande y yo tengo 100 mil entonces la comparación no te hace quedar tan bien no necesitas ir tan profundo es como ustedes saben lo grande que es Facebook e Instagram pero resulta que yo con solo 100 mil fotos ya estoy generando todo este revenue imaginen el día que sea más grande ahí está un poco mejor y es mucho más corto de resto felicitaciones voy a descargar Captu soy muy pobre necesito ganar dinero de mis fotos que tengo ahí gracias el futuro del trabajo es así el futuro del trabajo se parece más a lo que hace Captu ok gracias genial gracias muy bien y ahora sí vamos con el último equipo ayúdenme a recibir a Maite Sarazúa de Vegan Label hola 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 ¿me escuchan? ¿me escuchan? ok bueno es que está en doble bueno todo el mundo sabe aquí lo que es ser vegano ¿verdad? ¿cuántos de ustedes piensan que nunca podrían ser veganos? ok sí obvio yo también decía lo mismo ¿vale? yo también decía lo mismo entonces yo llego a un punto en el mundo en el que dije quiero ser vegana porque esto me va a traer grandes beneficios a mí le va a traer grandes beneficios al planeta y vale voy a hacer el sacrificio como al principio se ve el veganismo sin embargo es un estilo de vida que trae un montón de recompensas y Vegan Label es el supermercado vegano en línea en donde nosotros hoy trabajamos más de 280 productos que tenemos disponibles para que te lleguen a tu domicilio en todo México entonces ¿qué es lo que nosotros buscamos? que este estilo de vida sea fácil sea ético sea responsable y que no sea todas estas cosas que pensamos que es mega complicado nos gusta decir que somos como el superama de los veganos entonces llevamos un año tres meses operando y hemos tenido un bastante buen crecimiento tenemos un crecimiento del 38% mensual aproximadamente y 700 usuarios activos mensuales bueno esto sigue creciendo esto ha sido de manera orgánica la misma gente es la que nos ha dado toda la retroalimentación hemos tenido muy buenos resultados con la gente que le encanta nuestro servicio y esta parte en donde ya no tengo que ir a tres tiendas ya no tengo que estar buscando como loco o pasarme tres horas en el supermercado leyendo las etiquetas para ver qué ingrediente sí quiero consumir y qué ingrediente no quiero consumir porque viene de origen animal entonces nuestro mercado es un mercado creciente ustedes seguramente se han dado cuenta que cada vez se escucha más el tema de veganos y veganos es algo que está creciendo es algo que es muy positivo para todos y bueno la mayoría de este mercado son mujeres son millennials y vamos dirigidos a ese mercado aunque cada vez pues se puede ir aperturando un poquito más y cuál es el problema yo me vuelvo vegano cualquiera de ustedes y dice pues ¿dónde compro? y ahora qué hago y ahora qué cocino y ahora yo me puedo comer mis tacos de pastores ahora cómo le hago es muy complejo pero bueno ¿cuáles son las soluciones? pues me pongo a investigar me pongo a leer veo en dónde puedo comprar entonces nosotros queremos acortar esa brecha y es que nuestra solución se encarga de darle toda esta variedad de productos que te pueden llegar a tu casa con los que puedes cocinar unos que ya vienen listos para abrir calentar y listo depende si quieres cocinar te puedes pasar ahí cocinando las horas si no ya está tenemos varios departamentos ¿no? más de 40 quesos veganos ¿quién lo creería? más de 40 quesos veganos y pues gente muy contenta uno gracias como persona que disfruta de una gran manera consumir el cuerpo muerto de un animal ingerir su energía viva para continuar con vida todos los días en particular en la forma de tacos al pastor el singular aporte más importante de México a la humanidad me encantó tú tienes uno de los mejores slogans que he visto hasta ahora super ama a los veganos ya entendí todo es perfecto tiene total sentido a mí pasa algo similar yo intento no comer azúcar para nada y es un dolor en el alma estar ahí siempre andando en la vuelta a las cosas y ver que no tienes sirope de aguacate de no sé qué no 80 gramos de azúcar entonces me dijeron que los veganos es aún peor porque ustedes no pueden comer cosas que generen sombra eso es lo que me explicaron que son los veganos no estoy seguro entonces es muy complicado para un vegano encontrar algo en lo que realmente puedan confiar y que tú generes esa marca de confianza sostenida por el super ama de los veganos sumado a que claramente hay un mercado y lo tienes identificado genial me encanta felicitaciones igual felicitaciones ¿tienes servicio en la Ciudad de México? nosotros somos de la Ciudad de México y ahí es donde tenemos el servicio principalmente pero enviamos a todo México ok bueno me encanta me encantó el pit bueno me gustó el pit me gusta mucho el producto yo no como carne y creo que deberías de ampliar creo que deberías de ampliar tu mercado también a personas que tienen otras restricciones alimentarias 6% de la población es celíaca y muchos ni lo saben y muchos están empezando a dar cuenta si tenemos el tag gluten frío sin gluten porque si en efecto dentro del mercado vegano ya alguien que ya es alérgico al gluten pues evidentemente ya no se le hace tan complicado dejar productos porque por si ya tiene muchísimas restricciones entonces si tenemos eso y pues claro pero como que se enteran esas personas que tienen como que te tienen a ti como solada y mi retroalimentación sería acerca de la comunicación porque no sé como yo no me he enterado si soy totalmente tu mercado y siempre estoy buscando estos productos como que hay que ver por qué no nos habíamos encontrado antes muchísimas felicidades por tu producto me gustó mucho yo no soy vegana pero me gustó creo que encontraste un nicho de mercado que está creciendo bastante y me da muchísimo gusto que una chica se subiera a pechar aplauso te hago una pregunta puntual veo que hay dos enfoques uno es atender a la comunidad vegana desarrollar esa comunidad más fuerte ser la dueña de ese mercado y por eso me gustó como pensabas en Superama pero también mencionas mucho el crecimiento cada vez hay más personas cada vez hay una audiencia oye ¿a qué te enfocas? ¿a llegar hacia los veganos que existen o a crear más a fomentar el veganismo? a recibir a los nuevos veganos a recibir a los nuevos veganos perfecto me gusta me gusta ese segmento igual lo interesante es que los que ya están están muy agrupados en comunidades porque históricamente les ha costado encontrar esto muy buen pitch buen buen delivery ¿quiénes acaso son veganos? uno dos se juntan todos etcétera oigan y dato dato curioso nunca llegué a veganismo pero sí me volví vegetariano una temporada y Freddy con todo lo que molesta era experto en ir a lugares donde él podía comer toda la carne del mundo y yo podía ser vegetariano así que no es tan mala persona como parece denle ese crédito muchísimas gracias gracias a ti super pues esas fueron las siete empresas me gustaría que nos acompañen las siete aquí adelante para darles un muy fuerte aplauso mi envío capto failbox apply makers mexico jimoti vegan label pasen al frente chicos momento de que tomen las fotos aplaudan todo eso hey muy fuerte ese aplauso por favor subirse a un escenario como mencionaba Freddy a exponer no es sencillo y ustedes demostraron que tienen mucho coraje para hacerlo muchas ganas y traen proyectos increíbles entonces muchas felicidades muchas gracias por venir jueces Freddy Leti Katherine Cristian muchas gracias por acompañarnos también y este fue el pitch rose de campus party ah quieren escoger un ganador si seguro seguro quieren que haya un ganador si ok tienen 30 segundos para deliberar bien quien les gustó a ustedes denme un aplauso para mi envío come on que tal un aplauso para failbox traen porra traen porra un aplauso para play si les gustó donde está la porra de makers mexico bien jimoti cap 2 ya están subiendo sus fotos ¿verdad? por eso están aplaudiendo tanto ok ok y vegan label listo eligieron un ganador si de hecho decidimos que íbamos a tener dos categorías una es mejor empresa y la otra es mejor pitch creemos que el mejor pitch lo dio vegan label y la empresa que fue mejor vendida fue cap 2 genial muchas felicidades han ganado muchos aplausos y mucha exposición genial pues muchas gracias por acompañarnos dos minutos me tocó una charla aquí en emprendimiento son bienvenidos a quedarse creo que también hay un coctel en algún lado no lo sé muchas gracias por venir el día de mañana Christian y Freddy están en el escenario principal las 4 para que nos acompañen y muchas gracias nos vemos en dos minutos quédense en la charla de Diego y gracias bye